Detrás de esta reforma o miscelánea, recaudadora, fiscal, no le podemos llamar hacendaria porque no toma, no toca el mal ejercicio del gasto, pues está un sistema fiscal que no es competitivo y que no ha sido capaz de generar crecimiento y empleo para México. Yo les diría a ustedes, vamos tomando la ofensiva, lo que necesitamos en México es un nuevo sistema fiscal. No se veían estos incrementos de deuda desde los ochentas y las deudas son impuestos en el futuro y ya vivimos en los setentas, ochentas y noventas grandes tragedias de endeudamiento. El gobierno nomás está pensando en más impuestos y se los dice a alguien que en su propio estado, con un gobierno de su propio partido, se opuso a más impuestos. Opónganse a más impuestos. Ayuden también a ganar la batalla de la opinión pública. Métanse a redes sociales, incentiven que su comunidad, que sus trabajadores se enteren lo que quieren hacer con ellos, cómo les quieren robar su 60 por ciento de su aportación para vivienda. Hagan que todos traigan una calcomanía de no más impuestos. Participen en la opinión pública. Esta batalla para México se va a resolver en la opinión pública porque la tenemos perdida, porque el PRI cuenta con el apoyo del PRD. Vamos dando la batalla por México. México pretende responder incrementando los impuestos a sectores más dinámicos de la economía, como la industria de exportación, la minería, la vivienda, el sector agropecuario, sacándolos de competencia. Su gobierno responde proponiendo más endeudamiento. A los senadores del PAN nos desespera que se esté desperdiciando el bono de la estabilidad económica heredada al gobierno de Enrique Peña Nieto y del apoyo que se le está brindando en el Pacto por México. No hay mejor política económica o industrial que llevar a México a los primeros lugares de competitividad. Y usted lo sabe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará el traste si prosiguen sus intenciones de mejorar los esfuerzos de promoción de la Secretaría de Economía. Si estamos por entrar a una recesión, ¿a quién se le ocurre castigar a la economía? Castigando a los consumidores con más impuestos, transfiriendo ese recurso al sector que no produce, que es el de los políticos, de los burócratas, del gobierno, y transfiriendo también recursos de quienes pueden invertir, que son los que pueden generar empleos y actividad económica, que son las empresas. Porque viene el daño que se le está haciendo al campus al subirle los impuestos del 21% al 32%, la minería, que es el 9% de la economía de este país, que se le está poniendo totalmente fuera de competencia con el resto de países. Y también, ¿qué vamos a hacer con el daño a los trabajadores, a quienes se le está expropiando el 5%, el 60% del depósito de su ahorro para vivienda? Es de ellos. Nosotros creemos y tenemos como fundamento en el Partido de Acción Nacional tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable. En fin, estamos preocupados. Gracias.